vivir en el mundo con esa visión eso es el pecado original el desconocimiento escuchen de que eso no es verdad que no es verdad de que estamos hablando de tres cosas cuáles son la existencia absoluta la sabiduría y la felicidad no son verdad la carencia de sabiduría la carencia de felicidad y la carencia sea soy un ser infeliz soy un ser que me tengo que hacer feliz soy un ser ignorante que tengo que volver un sapiente soy un ser que no tengo que hacer algo me lo tiene que dar eso es el pecado original esa ignorancia no se lo había puesto así se lo puse vale más que lo piensen porque resulta resulta que eso no es verdad no es que seamos seres con existencia limitada no somos mortales no somos mortales ahora eso dice se resuade pero ya compre mi lotecito ya tengo mi cajita también mi urna pues si porque por supuesto que hay algo que fallece hay algo que termina hay algo que deja de ser pero tú no se dejas de ser ahora eso hay que verlo entonces si ese conocimiento no se adquirió entonces ahí viene el problema entonces eso eso genera el deseo el cual produce karma el karma te da resultados ya sean negativos o positivos nos apegamos a los positivos y nos apegamos a los negativos en términos de que ya no queremos que nos pasen entonces que eso guardado genera un puni papa hacemos cosas que no debiéramos hacer no hacemos lo que debiéramos hacer para tratar de conseguir sentirnos bien y que sucede eso es lo que genera el samsara y todo por qué porque estamos viviendo bajo la premisa bajo la la idea de que somos seres mortales ignorantes e infelices infelices que sean insuficientes ahora ese es el pecado original esa limitación se tiene que resolver y si no se resuelve seguiremos sufriendo dice el maestro aquí voy a volver el karma y sus resultados karma fala son la causa del samsara samsara quiere decir sufrimiento ellos son la causa de todos los problemas que uno tiene los resultados del karma en la forma de puni papa o sea mérito de mérito de acuerdo a ese particular modelo es causa también de nuestra encarnación todos los seres nacemos se dice con el pecado original y el pecado original no es lo que hicieron un par de señores hace dos mil o cuatro mil años el pecado original eso no es más que una metáfora lo que indica es que hemos hemos muerto en la vida anterior se dice hemos muerto sin descubrir sin descubrir que lo que sentimos lo que consideramos es una duda no somos seres mortales no somos seres inundantes y no somos seres insuficientes ahora dice oye pues eso se dice muy bien pero bueno ese es el problema porque toda insuficiencia todo sufrimiento viene como consecuencia de cuando una cuando algo que deseamos no se cumple ya sea que sea un deseo cultivado o un deseo natural bueno pues aquí los estudios cultivados a veces últimamente acabo ni querida ¿verdad? ahora te voy a decir te voy a tapar te voy a echar la cabeza a un tinaco ¿verdad? te voy a dejar acabo ni querida de respirar no ¿verdad? ahora pero una cerveza te invito a la casa y cosas así y te gusta la cerveza y te invito a la cerveza ¿sabes qué dices últimamente? acabo ni querida o ya sé de todas modas me quiere aquella persona no me ofreció porque se lo olvidó lo puedes pasar por alto pero con relación a las razones naturales con que alguien te ponga una 45 con cartucho cortado inclusive que no te quiera matar el puro hecho de que esté cartucho cortado y que tenga el gatillo manjalado oye no lo busques y apúntale para allá ¿cierto? aunque no es que te quiera pero nada más es puro peligro ¿ya viste lo que dijo tu hijo en lo que me escribió también? es un problema ¿qué le vas a preguntar? ¿qué le dijiste? o sea todo eso genera angustia genera coraje preocupación coraje entonces el resultado del karma cuando está como parte de un cartucho de que yo soy un hacedor genera todo ese tipo de problemas entonces eso se ha basado en un error de juicio de que me considero un ser mortal y aquí el conocimiento te está diciendo no para que te lo creas sino para que lo verifiques en ti mismo que tu naturaleza es infinita no tiene que decir tu naturaleza ¿qué quiere decir? no ¿qué quiere decir tu naturaleza? la palabra cuando dice tu naturaleza ¿qué quiere decir eso? no tu naturaleza quiere decir tu verdad la naturaleza de la mesa es que la naturaleza de la fombra es que la naturaleza tuya es infinita espiritual es conciencia y eso la enseñanza trata de hacerlo ¿qué quiere decir eso? ¿qué quiere decir eso? ¿qué quiere decir eso? ¿qué quiere decir eso? ¿qué quiere decir eso?